La bella, reconocida, construcción gótica, Europa, riqueza patrimonial, antigua, el orgullo, la torre, el arte gótico, Valencia, documentos, Lug, España, triforio, la cripta, la capilla de la Virgen Blanca, proyecto cultural, centenario, la creación, piedras vivas, tradiciones, belleza, tamaño, las maravillosas pinturas, el patrono, la vida, los parentinos, la querida, el futuro, la celebración, diferente, restauración, la escultura, el protagonista, maravilloso, de arte, historia y cultura. Como palentino, como delegado diocesano y como canónigo estoy orgulloso de nuestra catedral. Creo que todos los palentinos debemos estar orgullosos de nuestra bellísima catedral y felicitarnos con motivo del séptimo centenario. 700 años de nuestra catedral resumen la historia de Valencia capital y de nuestra diócesis. Felicidades a todos los palentinos y que todos la cuidemos y la enseñemos. 700 años de vida, de historia, de acontecimientos de palentinos celebrados entre tus muros. Eres una joya hecha en diversidad. Artistas, estilos, autores. Una historia abierta al futuro. Una historia que sigue escribiéndose. Feliz aniversario. Desde este bello pórtico de la catedral de San Antolín de Valencia, la tercera más grande de España, me quiero sumar a la celebración del séptimo centenario de la colocación de la primera piedra que fue el día 1 de junio del año 1321. Feliz aniversario para todos. Mis felicitaciones para los 700 años de la catedral de Valencia. En su interior se pueden ver las maravillosas pinturas que hizo Juan de Flandes para su retablo mayor, el díctico de Pedro Berruguete con la lamentación de Cristo y la crucifixión y otras muchas obras maestras. Muchas felicidades no a las piedras muertas de la catedral, sino a vosotros, los miembros de la iglesia de Valencia, que sois piedras vivas del templo de Dios. A vivir unidos y en fraternidad. Y que hagamos de nuestra vida un canto a Dios. Gracias. Muchas felicidades a la catedral de Valencia con motivo de su 700 aniversario. Mi parte favorita de la catedral es la cripta de San Antolín, porque atesora entre sus paredes 1.400 años de historia. Felicidades catedral y que cumplas como mínimo 700 años más. Soy Martín Lagares, soy escultor, escultor que realizó la escultura de San Manuel González y quería felicitar a la catedral de Valencia por su 700 aniversario. Hola amigos, vosotros sabréis seguramente ya, sobre todo si seguís al perfil de catedral de Valencia, que ayer se cumplieron 700 años desde el inicio de su construcción gótica. Este año estamos de celebración y de cumpleaños. Y nosotros nos queremos sumar contándoos algunas curiosidades a través de este libro tan chulo que tenemos por aquí, que se llaman aquellas blancas catedrales, catedrales de Castilla y León, pues de la importancia de nuestra catedral. Fijaos en este planito. Desde la fundación de la ciudad de Valencia, en la época romana, que encontramos las vías principales, el carro de Cumano, que cruzan a través del río por Puentecillas, en nuestro punto más histórico, pues en la confluencia de caminos es donde hoy es la catedral, para que veáis la importancia histórica de este lugar, de este mapita. Bueno, aquí podéis ver un poco el trabajo de las bóvedas de crucería absolutamente brutal, que podemos ver de cerca durante la... Como decía, esas bóvedas de crucería que pudimos ver y palpar de cerca durante las visitas de Abierto por Obras, esas visitas que se habilitaron hace unos años durante la rehabilitación de todo el espacio, una experiencia brutal e irrepetible. Y bueno, a pequeño modo de repaso de Historia del Arte, pues este repasito por los estados de construcción de la catedral, desde la cripta visigótica, nuestra pequeña joya subterránea, pasando por hipótesis que plantea este libro, de que en su día hubiera un templo prerrománico, como el de Santa María del Aranco en Asturias, la pequeña, pequeña por comparición, obviamente, catedral románica, que hubo en su día, la intervención del obispo Fonseca, y lo que tenemos ahora, nuestra catedral gótica actual, con los testigos y pequeños vestigios de las construcciones anteriores. Brutal. Muchas felicidades a la Catedral de Palencia por este 700 aniversario, catedral que es cuna y protagonista de la historia de Palencia en muchas ocasiones, y desde este punto tan especial en el que se aprecia la nave central y el trascoro. Ven a visitar 700 años de arte. Quiero felicitar el séptimo centenario a esta catedral en la que estoy muy orgulloso de trabajar y la que sin duda me parece una de las más hermosas de España. Que tengan un feliz aniversario. Feliz aniversario, Catedral de Palencia. Una gozada poder disfrutar en este año de 700 años de vida y muchos más que están por venir. Y gracias por todo lo que vamos a compartir durante estos meses. Simplemente quiero felicitar a mi querida y añorada Catedral de Palencia por su 700 aniversario. Parece mentira, porque cada día estás más guapa. Quiero felicitar el séptimo centenario de la Catedral de Palencia de la manera tradicional, con tirones de orejas. Y para dar estos 700 tirones de orejas se me ha ocurrido que podemos empezar por los miembros del Cabildo, seguir con Rubén y todo el equipo que hace que esta bella desconocida sea cada vez más bella reconocida. Podemos también tirarla de las orejas a Tino y Nacho, los arquitectos que trabajan para que durante otros 700 años ruta todavía con mayor esplendor esta Catedral y podemos seguir con el fotógrafo de la gárgola o con el papamoscar de la chistera o con la doncella de Doña Inés, que ya está bien de tirarla de la coleta. Vamos a tirarla esta vez de las orejas. Y aprovechando que estamos en una red social que tan dada es a los retos, yo propongo un reto. La Catedral de Palencia tiene un interior precioso, posiblemente de las catedrales más bonitas de España. Pero el exterior está a la altura. Yo creo que a la Catedral de Palencia le falta una aguja. Si miramos una imagen de la Catedral de Oviedo, entenderemos esto. Y de hecho, el gran arquitecto valentino, Don Jerónimo Arroyo, ya hace más de 100 años que vio que adolecía de este problema la Catedral y se atrevió con un anteproyecto de una aguja para la Catedral de Palencia. Pues este es el reto que yo propongo, que se abra un concurso internacional de ideas para que la Catedral de Palencia tenga una aguja, que pueda ser historicista, hecha en piedra o más vanguardista, echa en acero inusidable y fibra óptica. En definitiva, no van a ser más que proyectos sobre el papel o sobre la pantalla de momento y quién sabe si el día de mañana podrán materializarse. Les pido a los responsables de la Catedral que acepten este reto de challenges. Muchas felicidades, Catedral. Muchas felicidades, Palencia. 700 años ya, pero bella como el primer día. Por mi trabajo como guía turística, tengo la suerte de poder entrar en tu interior a menudo acompañando a gente que quiere conocer tu historia y que sale siempre muy sorprendida de tu belleza y también de tu tamaño. ¡Feliz 700 cumpleaños, Catedral de Palencia! Quiero felicitar como alcalde en representación de todo Palencia a la Catedral por esos 700 años, 700 años siendo el orgullo de Palencia y el sitio donde todos los palentinos celebramos el día de San Antonio. Desde el Museo Diocesano de Palencia, muchísimas felicidades por el séptimo aniversario de la Catedral. Espero que sea un año precioso y con ese proyecto cultural que estáis haciendo que es divino. ¡Felicidades, de verdad! ¡Un beso! 1 de junio de 2021, hoy es sin duda un día muy grande, porque no todos los días se cumplen 700 años de una catedral, de una catedral como la de Palencia, que es sin duda uno de los proyectos más ambiciosos del arte gótico castellano del siglo XIV. Sin duda un día para disfrutar, un año para disfrutar. Felicidades a la Catedral en su séptimo centenario. Yo como deán y archivero de ella, donde residen la mayoría de los documentos acerca de la catedral. ¡Qué bien te sientan los años, Catedral de Palencia! 700, nada más y nada menos. ¡Feliz aniversario, bella reconocida! Muchas felicidades a la Catedral de Palencia y os invito a todos a visitarla y a conocer a Alonso de Burgos, por supuesto. ¡Un saludo! Muchas felicidades a la Catedral de Palencia por sus primeros 700 años. Enhorabuena también al proyecto cultural que la anima. Desde la cripta de San Antolín hasta el Triforio es una auténtica joya de nuestro patrimonio que hay que conservar. Pues eso, felicidades. Los palentinos estamos de cumpleaños. Tenemos que felicitarnos. Hace 700 años que aquí detrás, en la Capilla de la Virgen Blanca, se colocó la primera piedra de nuestra Catedral Gótica. Que por otra parte es un edificio que tiene 1.400 años de historia. Ha estado en uso durante los últimos 14 siglos. ¡Enhorabuena! Pues claro que sí. Y yo también. Me sumo a esa felicitación a la Catedral de Palencia, a la bella reconocida y a esos 7 siglos de existencia. Querida Catedral, muchas felicidades en tus 700 cumpleaños. Me llena de orgullo poder trabajar aquí. Y, como curiosidad, os contaré que este es uno de mis sitios favoritos por esta portada románica representativa de la riqueza patrimonial de Palencia. Aquí, al pie de esta torre tan original, tan robusta, tan alta, quiero felicitar a la Catedral de San Antolín por sus 700 años. A por otros 7 siglos. Felicidades por el setingentésimo aniversario de la Catedral de Palencia. Un edificio realmente maravilloso. ¿Qué destacaría? Pues la gargaba del fotógrafo o poder subir a las bóvedas. Y también esta puerta del obispo, ¿cómo no? Los profesores del Departamento de Patrimonio Artístico y Documental de la Universidad de León, Dolores Teixeira, Concepción Cosme y Manuel Valdés, os deseamos muchísimas felicidades en el 700 aniversario de la creación o la construcción de la Catedral de Palencia. Muchas felicidades. Nos subimos a las conmemoraciones de los 700 años, nada menos, de la Catedral de Palencia. Lo hacemos desde este museo, el Museo de las Ferias en Medina del Campo, Villa, que con la ciudad de Palencia compartimos tanto el patrono de nuestras respectivas ciudades como el titular de la Catedral de Palencia y de la colegiata de Medina del Campo. Así que, por tanto, tanto a la Catedral de Palencia como a todos los que hacen posible que se mantenga tan bella como hasta ahora, pues muchas felicidades. se cumple en 700 años de la colocación de la primera piedra de la parte gótica de la Catedral de Palencia, una celebración que invita a descubrir los muchos tesoros que en ella se encuentran. Es una catedral especial, una catedral diferente, en ella se congregan los diferentes estilos arquitectónicos, destaca la calidad de los tapices, la calidad de la rejería, es la tercera catedral más extensa de España, después de la de Toledo y la de Sevilla. Por lo tanto, les invito a que conozcan y reconozcan la Catedral de Palencia, que la impulsemos turísticamente entre todos, porque sin duda es un recurso de primer nivel en la ciudad de Palentina. ¡Feliz aniversario! Desde el taller de restauración del convenio de colaboración entre el Obispado y la Diputación de Palencia, queremos felicitar a la Catedral de Palencia en su séptimo centenario y no hemos encontrado mejor lugar que delante del frontal de los pajarillos, procedente de la Catedral y que estamos interviniendo en este momento. ¡Muchísimas felicidades! Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Aceves, el serista, y me gustaría felicitar a la Catedral de Palencia en sus 700 cumpleaños. ¡Qué bien te conservas! Y ojalá que sean otros 700. ¡Felicidades, Catedral, por tus 700 cumpleaños! Y aprovechando también este reloj, va a cumplir el próximo día 1 de junio 110 años. ¡Felicidades! Querida Catedral de Palencia, quiero felicitarte por tu aniversario. 700 años que han conseguido que luzcas aún más esplendorosa y que seas todavía más reconocida. Gracias, porque como palentina siempre me he sentido muy unida a ti. No solamente por las actividades religiosas que alberga, sino por todos esos actos culturales, esos actos importantes para nuestra ciudad, conciertos, conmemoraciones, exposiciones. Gracias por mantener nuestras tradiciones y te deseo otros 700 años llenos de felicidad y rodeada del cariño de los palentinos. 700 años del comienzo de las obras de la Catedral Gótica de Palencia. 700 años de arte, historia y cultura. Ven a la Catedral de Palencia, no te dejará indiferente. Desde Santiago de Peñalba, junto a la Cueva de San Genadio, queremos felicitar a la Catedral por sus 700 años en este nuevo centenario. ¡Felicidades, Catedral! Buenos días, hoy se celebra el séptimo centenario de la Catedral de Palencia. Casi nada. El caso es que tiene 700 años desde que se puso la primera piedra gótica, pero realmente es todavía más antigua, porque tiene una cripta visigótica de al menos 1.300 años. Así que nada, mando una felicitación a todo el equipo que está detrás de esta hermosa catedral, la bella reconocida, y os invito a todo el mundo a que la conozcáis, porque es la tercera catedral más grande de España. Desde la Villa Romana La Olmeda, una de las catedrales del arte romano en Europa, queremos felicitar a la Catedral de Palencia por su 700 aniversario. ¡Muchas felicidades! Bella reconocida, 700 años no son nada. Estás hecha una chiquita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!